No, mira, sobre eso puedo decirte que yo ayer al mediodía, yo andaba dándole comida al esposo mío. Mi sobrino me llama, que hay unos cheques en dólares aquí. Y yo le dije, no me cambies cheques sin yo llegar. Él no lo cambia como quiera. Cuando yo le dije que me espera un minuto para yo verlo. Cuando yo llegué, el señor estaba aquí sentado, esperándome. Chequea los cheques, no me gustan porque primeramente no conozco el banco. Hoy hay varios cheques que yo conozco que yo puedo cambiar, tengo clientela de eso. Y no, el hombre yo lo veo muy nervioso, fumaba un cigarrillo y se lo tiraba, andaba con otros muchachos, que era supuestamente un taxista. El taxista le reclamó que tenía su cuarto, ese es su pasaje. El hombre no, porque déjame cambiar el chiquito que lo otro. Yo investigué sobre los cheques con un agente de mi confianza y me dice que no, que no vale la pena. ¿Había preguntado anteriormente? No. Pero se dice que son falsificados, ¿es cierto? Mirad, un segundito, además, sobre el cheque estaba mal hecho. También, estaban mal hecho. Ese uno no tenía documentación de ninguna clase, ni cédula dominicana, ni pasaporte, nada. Entonces, ¿eran cheques con la firma a nombre de otra persona? Supuestamente sí. Entonces, ¿eso no le trae sopecha a ustedes? Claro que no le trae sopecha, porque vienen a engañarnos directamente. ¿Va logrado en cuánto estaban en total? De 1.750 dólares cada uno. Más de 5.000 dólares en total, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, nada. Ayer tarde, él fue supuestamente a buscar la cédula, fue el pasaporte. Yo me fui a las 5.000 dólares, como siempre. Y cuando los muchos llegué hoy, los muchos me dijeron que estuvo aquí. Por mentira, ya él estaba aquí con su salud. ¿Cómo vio el señor? Sí, yo me sorprendí cuando lo vi, porque ayer tarde, yo creía que iba a venir. Para entonces, yo vine a llamar a la policía para que me identificara. En verdad, es una persona sospechosa. Él dice que es el hermano de un tal Manuel que yo conozco. ¿Y de qué Manuel del Díaz? Lo que se yo tiene Manuel. ¿Él si tú no conoces ningún Manuel? Ni qué sé yo. ¿Y de qué Manuel del Díaz? Yo conozco mucho simonave, ¿pero quién es este?